Hola, soy Jean Garrido, soy miembro fundador del grupo de espectáculos familiares Chiula, soy educador social y terapeuta Gestalt y para mí el ocio educativo ha sido importante porque me ha enseñado a trabajar en equipo, me ha enseñado a conectar con el valor de implicarme y dar sentido a una tarea con un sentido sin tener que ser necesariamente remunerada. Esto me ha hecho conectar con los valores que mueven la justicia del mundo, ser crítico socialmente, implicarme con el barrio, con la comunidad y sobre todo me ha enseñado los valores que se desprenden de la decisión y el trabajo en equipo, el saber escuchar, el saber respetar los turnos y esto yo me lo he podido llevar a todos los trabajos y todos los proyectos que he hecho en toda mi vida. Soy Mercia Armiñana y soy alumna de la Facultad Pera Tarrés, Universidad Ramón Llull. El hecho de participar en actividades socioculturales me ayuda a estar mejor informada sobre pensamientos actuales sobre la política, el cerebro se ejercita más, me ayuda a aumentar mi capacidad intelectual. Y aparte haces nuevas amistades para soporte mutuo y combates la sensación de soledad. aparte te obligas también a salir de casa, te mueves más, así que podría decir que en conjunto es un gran antioxidante. Hola, muy buenas, soy Héctor Colunga, director de la Fundación Mar de Niebla y para mí el ocio educativo en el tiempo libre ha sido una manera de poder realmente conectar y entender cómo funciona nuestra realidad y nuestro planeta. ha sido sobre todo un elemento de empoderamiento para realmente no solo saber lo que está ocurriendo a mi alrededor, sino conectar con toda mi comunidad y trabajar por intentar mejorar la vida de las personas. Sin la educación en el tiempo libre, creo que nuestras sociedades y nuestro planeta serían muchísimo más gris de lo que es ahora mismo. Me llamo Alenaraya Ponza, participo en la SPLAI, el JEP, Grupo SPLAI Parruquial y a mí lo que me aporta el SPLAI y, bueno, sobre todo conocer a gente y, bueno, que te relacionas con gente que no es solo de tu escuela o instituto. Y eso, que te lo pasas bien y haces muchos amigos y conoces a gente.